9 jugadores que son tan buenos que les queda chico el equipo en donde están. Siempre escuchamos que los mejores equipos tienen a los mejores jugadores, pero esto no siempre es una verdad. Y hoy les demostraremos que hay varios jugadores que piden a gritos, con goles, asistencias y buen juego, dar el salto a un equipo más top. Harry Kane, Tottenham. El futbolista inglés de 27 años ha pasado la mayor parte de su carrera en el Tottenham. Y lo cierto es que de a poco ha ido tomando más fuerza y más importancia en el equipo. No empezó siendo un referente, pero ahora es el capitán, líder, el goleador, el que da asistencias y el que da la cara por los Spurs junto a su socio Hyunmin Son. Esta temporada ha destacado muchísimo y no por nada ha sonado para equipos como el Real Madrid. Tristemente con el Tottenham no ha podido conseguir trofeos, pero por el rendimiento y desempeño, sí que merece un equipo que tenga más opciones de ganar títulos y no quede eliminado en Europa League por un equipo croata. Rodrigo de Pol, Udinese. Desde la temporada pasada se ha hablado maravillas del medio centro argentino a 26 años que juega para el Udinese. Y pocos entienden cómo es que no ha conseguido irse a un equipo todavía más grande. Desde su llegada a la Serie A ha sido un referente del club y con el paso del tiempo se ha convertido en un líder. Tanto así que porta la 10 y el brazalete de capitán, un centro campista muy completo que puede manejar distintos roles dentro del campo dependiendo la situación. Si hay que defender lo hace bien y si hay que atacar lo hace excelente, teniendo mucha influencia dentro del terreno de juego. ¿Será que se le da la oportunidad de llegar a un grande de Europa? Calidú Koulibaly. Sin duda uno de los mejores defensas del momento. ¿Qué podemos decir que no se sepa? El senegalés tiene un poderío aéreo que le puede permitir marcar goles. Ni hablar de su fortaleza física en ese portentoso cuerpo de 1'95 de altura, el instinto de anticipación y una buena capacidad técnica. Tristemente el Napoli no ha sido un club que le asegure títulos cada temporada o llegar lejos en competencias europeas. Estamos seguros de que la rompería en algún equipo top. James Madison Leicester. El joven de únicamente 24 añitos que lleva a su espalda la número 10 es uno de los referentes de Leicester junto a Jamie Vardy. El inglés ha sido pieza fundamental esta temporada para tener al equipo en los primeros lugares de la Premier League y soñar con regresar a la Champions League. Domina a la perfección el juego entre líneas, tiene una lectura de juego brutal, buen control y visión para filtrar el pase perfecto. Desde su llegada al club en la temporada 2018-2019 ha respondido y ha dejado claro que cada vez le queda más chico al equipo. Sabemos lo que nos pueden decir gambeteros, que tal vez Immobile ha estado en varios equipos buenos como el Dormu o el Sevilla, pero nada más no respondió. Pero tal vez es un jugador que destaca mucho en el fútbol italiano, que no es poca cosa, porque ser el máximo goleador de la serie en tres ocasiones, eso no es poca cosa. En 2020 marcó 36 goles que le permitieron ganar la bota de oro por encima de Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. La verdad se antoja seguir viéndolo en la serie, pero con un equipo más top. En la Juve debutó, pero no tuvo oportunidades. Por favor, Siro Bianconeri, hazme el milagrito y dame la oportunidad de volver a la Juve. Tecatito Corona, Porto. El mexicano lleva muchos años en Europa, tuvo su paso por Holanda donde le fue bien para luego aterrizar en Portugal, más específicamente en el Porto, donde no siempre ha sido un referente porque le ha faltado en algunas ocasiones ser más constante, pero estas últimas dos temporadas ha demostrado mucha regularidad y ha sido pieza fundamental en el buen desempeño que está teniendo el club portugués. Se antoja bastante verlo en alguna liga más importante. Esperemos que la oportunidad le llegue porque ahora mismo tiene 28 años y ni un trazo de verlo en otro equipo. Adama Traoré-Wolves, junto con Raulito Jiménez, ha formado una dupla espectacular que hace suspirar a los aficionados de Wolverhampton. Desde la lesión de Jiménez, Traoré ha bajado un poco su rendimiento, al igual que todo el equipo, pero la calidad no se pone en tela de juicio. No por nada el Barcelona lo quería de regreso. El extremo derecho tiene un físico impresionante y una velocidad increíble que es difícil alcanzarlo y robarle el balón, sobre todo por ese aceite de bebé que se unta en los brazos para no ser agarrado. Creo que próximamente podría incursionar como empresario en el ramo aceitoso. Jack Grealish, Aston Villa Sin duda que estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. Es un deleite verlo jugar. Lo tiene absolutamente todo. Agilidad, regate, retiene el balón. Y qué hablar de su increíble visión de juego. Distribuye y organiza su equipo. Hace ver fácil lo difícil. Con 25 años se ha convertido en un emblema del Aston Villa y todavía reforzó ese emblema cuando decidió renovar por el club a pesar de que todos apostaban que ficharía por un grande porque ofertas no le han faltado. Destaca en un equipo que no cuenta con jugadores de tanto renombre. Ahora nos gustaría verlo en un equipo donde pueda competir por más. Erling Haaland y Jadon Sancho Borussia Dortmund Obviamente que este ranking lo tiene que cerrar el dúo del Borussia Dortmund. Ambos jugadores han cargado con el equipo esta temporada a pesar del mal momento que atraviesa el equipo. Verlos jugar es una alegría para los aficionados del Dortmund y para nosotros los aficionados del fútbol. Tanto Haaland como Sancho tienen la calidad suficiente para estar en un equipo más estable que les permita seguirse desarrollando porque parece que el Borussia Dortmund le ha quedado pequeño a este par de cracks donde les gustaría verlos.